Deja la botella, mi amigo Cristian Paredes, que te ha sido, que te ha sido cinco minutos y vuelves de aquí después a media hora. Y el cancho también le va a caer cuando suba el switch. Los dos están marcados para mí, los tengo aquí, aquí. Ahora sí, vamos a seguir con mucho más. Y como les decía, estuvieron conmigo un grupo de reggaetón muy reconocido. Ellos vienen desde El Callao con todo su flow. Estuvieron conversando de toda su trayectoria, de todos los cantantes con los que han compartido escenario. Imagínense, cantantes muy reconocidos a nivel internacional. Y también cantaron un poquito de su nuevo tema. Yo te lo muestro. Ellos son, ¿quieren saber quiénes son? Omega Rem Stone aquí en Bajo Control. Mis chicos lindos de Bajo Control, hoy me encuentro con Omega Rem Stone. ¿Están muy bien? ¿Están pronunciados bien? Ahora sí, ya estamos acá, gracias a la gente de Bajo Control. Esta es la segunda vez que venimos acá. Muy contento por darme la oportunidad de estar aquí. Por acá yo ya no te he visto la vez pasada. A ti cuéntame, ¿te gustó Trujillo? Claro, sí, es muy bonito todo Trujillo. Buen recibimiento, la gente para qué, todo muy bueno aquí. Gracias al programa Bajo Control por la invitación. Pueden venir cualquier día que quieran. Ya sabía, es la segunda vez que viene invitadísimo con toda tu gente aquí a Bajo Control y por supuesto a Trujillo. Cuéntame acerca de los eventos que has tenido acá por el norte de nuestro país. Bueno, hemos estado el sábado en lo que ha sido Virú, en discoteca, en la cascada, en Chavos, igual en la inauguración. Y ayer hemos estado en la zona ahí de Trujillo, gracias a Dementi y Pedir también por el apoyo, por el recibimiento que nos dieron. Y gracias hoy día también por traernos para acá a la gente de Mesías Récords, que nos ha dado la oportunidad de estar por segunda vez acá en el programa Bajo Control. Y eso ha estado full, me imagino, todos los eventos. ¿Con quién han estado compartiendo el escenario? Bueno, hemos estado ahorita, nosotros ahora último venimos de Casma a estar con N. Malo. Hemos estado hoy compartiendo el escenario ahorita que está de moda, lo que es el cumbiatón y todas esas cosas, ¿no? Pero nosotros seguimos finos, haciendo reggaetón y nada, directamente desde el Callao. Desde el Callao. Y dime, ¿tú has estado desde el inicio de Omega? Bueno, yo ya tengo trabajando con Omega hace cuatro años aproximadamente. Y bueno, estamos produciendo mucho, mucha música, lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Y para qué? La última canción que va a venir hoy día me la van a cantar aquí en vivo. ¿Cuál es? Claro, hoy día vamos a estrenar para toda la gente de Bajo Control, Apenas te conozco. Apenas te conozco, cuéntame un poquito acerca, ¿es reggaetón mezclado con algo más? Es reggaetón mezclado con un poco de reggae, gracias al productor Sentinela que, bueno, hoy día no está acá, pero estamos haciendo la música súper chévere. Y se trata de conocer a una chica que apenas la conoces en la discoteca y ya bailaste, si ya pensaste que ya la conociste toda la vida, ¿no? Por su movimiento, que te gustó y te trajo y todo, ¿no? Con todo el flow también, la chica. Mucho, mucho, demasiado flow, demasiada soltura, ¿no? De parte de la Omega ahí junto a los Rengi, el Bunker, el Indie Music en la casa, el fino también ahí representante. Y me contabas que lo han producido recién hace un mes y ya tiene como cuántas visitas. Mira, es como decirte, ¿te acuerdas cuando estrenamos la canción Full Party, Full Tie, Full Show? Todavía no tenía video y ya lo soltábamos, tiene un mes 20.000 visitas, un solo link, sin contar los demás links, claro está. Y apenas te conozco, está a nivel mundial, gracias a la gente Flow Hall, a la gente hay Pauta, a Oye Ranger, que eres el encargado de todas, todas mis cosas. Y nada, estamos ahí ya, en verdad apenas te conozco, debe tener en dos semanas, yo calculo unas 15.000, 12.000 visitas con todos los links que hay en verdad, porque hay cuantos links en internet. Imagínate, el oficial tiene unas 15.000 por ahí, apenas te conozco. Y tú, todo ese éxito como cuando las chicas cantan ahí en los eventos, todo en seriecito nada más, tú también te metes a la cochinadita con las chicas. No, yo siempre, cuando se trata de trabajar, a trabajar nada más, pero cuando hay que divertirse ahí estamos. Claro. Y si es verdad, tú que lo ves todavía. Bueno, nosotros somos de cantar y de tomar poco y de cantar al hotel y del hotel a la casa. Ya, pues les vamos a creer, los chicos vienen desde Lima, Callao, me dices que allá la gente full. Full reggaetón, Callao es full reggaetón, Lima es full reggaetón, nosotros estamos lo que es ahorita dominando bien fuerte el mercado, lo que es Lima, estamos súper, súper, no nos podemos quejar, estamos avanzando. Y dicen que son tranquilitos, imagínense chicos, ustedes saquen sus propias conclusiones, vamos a ver y cuéntenme dónde son sus próximas presentaciones. Bueno, esta semana llegamos a Lima, hoy día es el último día acá en Trujillo y nos estamos yendo a San Juan del Urigancho, a Los Olivos y al Callao. La siguiente semana vamos a estar en lo que es Puente Piedra y lo que es Ventanilla y de ahí, bueno, próximamente vamos a venir acá el 7 de mayo a la discoteca Honey a hacer un festival. El primer mega fest junto a Calé, a Brian Flow, junto a Demente y Peligro, junto a la gente de Messia Records y nada, vamos a hacer un festival bien chévere. Y esperamos traer a todos, a todos los invitados que vamos a traer acá porque todos los que van a venir son bien fuertes también en Lima como nosotros y esperamos traer y hacer algo bien chévere acá bajo control. Muy bien, están invitadísimos. Aparte de todos los invitados que tienen en sus eventos, me estaban contando que han compartido escenario con grandes. Claro, han compartido escenarios con Don Chessina, con Jowell Irrándi, Arcángel, un sinfín de artistas que vienen a Perú y como trabajamos somos el grupo más sonado, entonces somos los teloneros aquí en Perú. Uno que querías conocer en especial. Todavía no llega. Todavía no llega, ¿por aquí ya llegó el que querías conocer? Bueno, ya tenía la oportunidad de conocer a muchos, en verdad ya no tanto porque ya cuando quería que llegue mi favorito llegó, ya ni me emocioné tanto. Ya, ya había compartido con tantos internacionales, dijo, bueno, ya de verdad llegaste, hola, ¿cómo estás? Así nada más, tranquilo. Sí, es que como te digo, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien y estamos muy contentos, ¿no? Y una vez más, gracias a Lini Music también por el apoyo que nos está dando bien fuerte y a ti nuevamente por apoyarnos. De nada, de nada. Díganle a los chicos dónde encontrarlos en las redes sociales, también en su página de Facebook. Bueno, búsquenos como MegaRenStone en Facebook, en Twitter, en YouTube, como OyeRangel también igual. Diez Bunker, a Lini Music, El Fino, a toda la gente de Mesía Records también que nos está apoyando en la casa. Y ya saben, OmegaRenStone directamente es el callado reggaetón peruano, no Coppers. ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que fue al evento aquí en Trujillo? Que muchas gracias por el apoyo, estuvo bueno la acogida aquí. Y nada, que los volvemos a esperar el día 7 de mayo en el primer festival que vamos a hacer aquí. ¿Y ellos se quedan conmigo con qué tema? Apenas te conozco. Ya saben, mi gente de Perú, en la casa. Apenas te conozco y siento como si yo te conociera toda una vida. Como si tu mirada y mi mirada sintieran algo especial. OyeRangel, estamos bailando en la discoteca y no te quiero soltar. Pécate más, apenas te conozco. Pécate más, a la pared, motívate, dale bebé. Suéltate el pelo, que te quiero ver. ¿Qué tú quieres, mami, romper el suelo? Dale, sí, eee, 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 eee. Deja que la nena me mueva el barbe. En que la quiero ver cómo me mueve el sartén. Me gusta, va a mesarse de una y otra vez. Pécate, pécate, pega, pega, pécate. Dime, girl, dime, girl, dime, 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 girl. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, él? Sentí, dale, play, eee, eee. Pécate, pécate, pega, pega, pécate. Dime, girl, dime, girl, dime, 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 girl. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, él? Déjate llevar el bebé. Bailando tú y yo hasta abajo. La música está sonando. De ti me estoy enamorando. Yo no sé lo que a mí me está pasando. Apenas te conozco. Y siento como si yo te conociera toda una vida. Como si tu unidad y mi mirada sintieran algo especial. Estamos bailando en la discoteca y no te quiero soltar. Pécate, ma. Es que apenas te conozco. Chula de verdad nunca te he visto. Desde que te vi, chulita, fue como un hechizo. Ese cuerpo que tú tienes no lo he visto. Fue de una droga, mami, yo estoy adicto. De tu cuerpo. Quiero hacerte lo, mami, un poco lento. Sé que estás bella, tía. Dale entonces, mami, baja pa' casa. Esta noche va a ser puro pariseo. Puro guayeteo. Puro marroneo. Hasta abajo, pues seguíme en el perreo. Guayeteo. 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 Hasta abajo, pues seguíme en el perreo. Guayeteo. Pégate, 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 pégate. Dime, girl, dime, girl, dime, 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 girl. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú, qué tú quieres hacer? Sentí, dale, play. La pena te conozco. Y siento como si yo te conociera toda una vida. Como si tu unidad y mi mirada sintieran algo especial. Estamos bailando en la discoteca y no te quiero soltar. Pégate, mal, que apenas te conozco. Y siento como si yo te conociera toda una vida. Como si tu unidad y mi mirada sintieran algo especial. Estamos bailando en la discoteca y no te quiero soltar. Un segundo, baby. Pégate, mal, que apenas te conozco. Yeah, it's your boy, L.P. Killer, Omega Man Stone. Seguido tipo, enamorado de la música, ajá, y del amor también. Yeah, oye, Ranger, de Enterprise, J.A. Dice, se tiene la, regales a ver, cantamos con Yeswell. El dinamito. Yeah, masacre, la masatilidad. Ja, J.A. Joya y Music. Vamos a ser presentario. Ja, ja. Papa, no vamos a ser millonario. Nato. El grande, la muñeca. El piquiola. Masacre. El omecoide. Joya y Music. Ja, ja. Perú en la casa. Omega 2. Un dominicano en la casa. Y los boricuas en la casa. Piquiola. Masacre. El omecoide.